Si se seca no es problema mío, si se lleva agua, no se seque, si se lleva agua en la planta, si no eches agua. Caron, ya la mata porque... Y si te moja no es mi gusto. Primero mirá, aquí te tiras de agua que estás haciendo. No puedes dejar que la venga, la venga la venga. Pero quítate de ahí. Cuidado. Cuidado, Neno. A esa hay que echarle más agua, Neno. Neno, Pino. Yo también lo cojo. No me las echas agua, Neno. No me las mojas, los quemas y los peces. Neno. ¿Me las echas bastante? Si, ella solo las estaba mojando, no las está echando agua, Neno. Está botando el agua por tu. Neno, no pase. Oye, esta es tu mojota. No, mamá. Ahí se pita la gente, Alejandra, para que te... Aguas, ¿tú puedes ganar la hora? ¿Tú puedes ganar la hora? ¿Ah? Sí, que es mojo. Te bajamos a los pies, Alejandra. Uy, también. Te vas. Neno. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Yo te mojo, te robó. ¿A quién? Sí, yo te...